¡Hey! ¿Qué tal? Soy Fernando de Fontek, bienvenidos a un video más. Estoy por jubilar a mis audífonos, los de batalla, los mamalones, y he encontrado una muy buena opción y quiero compartírselas. Le presento los audífonos Storm, audífonos diseñados para jugadores profesionales. Cuentan con una gran calidad de sonido, micrófono desmontable y flexible, control de volumen y reproducción y sujetadores para oído. Bueno, vamos a abrirlos. La verdad es que la cajita está, no sé si algo sencilla, pero vamos a ver qué tal. Y se ven muy bien. La verdad es que desde que los vi me gustó mucho el diseño. Trae el soporte de la oreja, las almohadillas. Y pues en el pack solamente trae el repuesto de las gomitas y el micrófono que se le pone aquí. Y pues bueno, vamos a probar la calidad de sonido. A ver qué tal. Unos minutos más tarde. Bueno, ya los estuve testeando y la verdad ya tengo mi veredicto. Pues el micrófono, la verdad es que el micrófono sí deja mucho que desear. Parece, suenan como sonido de carreta. Ya saben, ahí podemos vender fierro viejo. El acabado también está muy sencillo. Pareciera que fuera tela, pero es como goma. Un punto a favor es de que tiene el volumen deslizante. Y que puedes contestar llamadas con el botón de aquí. El empaque no lo menciona, pero pues bueno, aquí se los aclaro. El punto fuerte para mí es que la verdad es que están cómodos. Yo la verdad no había usado con los cositos estos que se enganchan aquí en la oreja. Y la verdad es que sí, comparado con otros audífonos que te penetran el oído. Estos están cómodos, ¿eh? Y pues bueno, amigos, ya también el sonido pues no es de, no es la mejor calidad. Pero pues para unos audífonos económicos, la verdad es que pues vas a tener audio de audífonos económicos. No suenan mal, suenan mucho mejor que mis audífonos de esos del ADO. Pero bueno, ahí se los dejo. Por lo pronto los estaré utilizando en el diario, a ver qué tanto duran. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Cabe mencionar que a mí en lo particular me gustan más los audífonos de cable. Puesto que si estás jugando con los inalámbricos a veces llegas a sufrir desconexiones. Y bueno, esto te lo explico más en mi blog que te dejo el link en la descripción. Nos vemos y espero que les haya gustado el video, les haya servido. Y si les fue útil, compartan. Nos vemos hasta la próxima.